Chihuahua Es un momento de burla, la gente llore, ¿no, Raquel? Espero que no Bueno, Raquel, en vez de esa música estaba pensando, por ejemplo, en la música... La música del Padrino, ¿se acuerda? Sí, claro, ¿cómo no? Para Artur Mas y Convergencia, Raquel Ah, bueno, bueno, ha visto usted las cosas que pasan, hay que ver... Nadie lo esperaba, yo creo Ellos sí esperaban más del 3% Dios mío, estuve sacando la cuenta de todo el dinero que le ha dado España Bueno, no sé, a partir de Adolfo Suárez en adelante El 3%, Raquel, ¿cuánto será? ¿Usted ha hecho la cuenta o no? Pues me parecerá un... me parece una barbaridad, ¿no? No alcanzan los ceros en mi memoria a retenerse Es que es rápida que suceda, Raquel puso la música de fondo, ¿no? Del Padrino Independencia para Artur Mas Por eso vino justamente el director del Padrino, eh... For Coppola, Francis For Coppola Y le preguntaron si venía a retirar el premio Príncipe de Asturias Dijo, no, no, vengo a hacer la vida de Artur Mas, dijo Bueno, bueno En fin, todo se andará, ¿eh? Porque este hombre merece una película No sé si de serie B, pero... película merece Exactamente, o cárcel en serie Bueno, auxilio, dice, auxilio, que mi marido se desangra Dice, rápido señora, pongan este reloj en la herida Dice, ¿para qué? Dice, el tiempo lo cura todo Bien, bien, bien Justamente hablando de Cataluña Un catalán le pregunta a su padre, un chico catalán Dice, papá, papá, dice, ¿tú estás a favor de la independencia? Dice, sí, pero de la tuya, nene, tenés 36 años y todavía vivís con nosotros Eso pasa, ¿eh? Un poquito, ¿no? Un poquito Bueno, hablando de Artur Mas, no es que yo me la tome con él, ¿no? Artur Mas, él dice que se siente objeto de caza mayor Ajá ¿Sí? Lo que yo no sabía es que estaba permitido cazar serpiente acá en España Sí Espero que no los escuchen Perdón, él a todos los días ¿A quién no sabe quién tengo en casa hoy, Raquel? Venga, ¿a quién ha cogido esta vez? Puff, mira, tengo a los cuatro candidatos a la presidencia de España A Mariano Rajoy, a Pedrito Mefisto Sánchez, a Pablo Iglesias y a Álvaro Rivera Madre mía Sí, están todos reunidos en una habitación y se ríen, fuman, beben champán y se ríen Y brindan por el pueblo y se matan de risa No me lo creo No, sí, sí, dicen, ¡por el pueblo! Bueno, ¿sabe cuál es el banco que nunca te va a robar, Raquel? Eh, me lo puedo imaginar El banco de la plaza, ¿no? Sí, el de la esquinita, vamos En el año 1613, Raquel En el año 1613, el rey Felipe III expulsa de España a los musulmanes Y en el año 2015, el emperador Pedro Sánchez I expulsa de España a los católicos Bueno, no todavía Bueno, va a ser un chiste La Leire y la Elena, Raquel Dice, Leire, te corto la pizza en 4 u 8 porciones ¿Cómo quiere la pizza en 4 u 8 porciones? Dice, no, córtanos en 4 porciones, Selena, porque no creo que me pueda comer 8 porciones El que no entiende que no entiende Ya, ya Van por 8 por la calle y se encuentra con una chica muy bonita, muy bonita Y le dice, ¿cómo te llama, guapa? Y la chica le dice, Mercedes ¡Qué curioso, Mercedes! ¿Y tienes alguna relación o parecido con Mercedes? ¿Ves? Sí, me parezco en el precio Esto va por el polígono, ¿no, muchachos? Ya, ya, deje, deje Este fin de año las campanadas se darán desde Suiza, Raquel Ah, sí, ¿eso por qué? Sí, porque allí se han llevado los cuartos Es bueno Es bueno Ah, ¿sabes que encontré mi móvil Nokia que había perdido hace 5 años, Raquel? Hombre, qué suerte Sí, todavía tiene la mitad de la batería Uy, pues es bueno, ¿eh? Lo escogió el chiste, vio que no duran ni media hora la batería Ah, ya, ya Un hombre le dice a su mujer Amor Amor, le dice el hombre a su esposa De ahora en adelante te llamaré Eva Por ser mi primer mujer Vale, cariño, vale Entonces yo te llamaré el alma, ¿no? Porque tú eres el 101 Bueno La chica era un poco nerviosa, ¿sabes? Bueno Y luego con un chiste Una vez en Japón Que era una máquina que atrapaba a los políticos corruptos ¿Sabes? Los japoneses inventaron una máquina que atrapaba a los políticos corruptos, ¿no? Wow Bueno, primero la máquina La estrellaron obviamente en Japón Y la colocaron en el Congreso japonés Y en menos de 30 minutos Atrapó a 25 corruptos Bueno, se la pidieron en Francia En Francia la colocaron en el Congreso francés Y en menos de 20 minutos atrapó a 17 diputados corruptos Impresionante Impresionante La llevaron a Italia Y lo mismo En 15 minutos atrapó a 35 diputados corruptos Políticos, de todo Luego la trajeron a España La colocaron en el Congreso a los diputados Y en menos de 5 minutos Se robaron la máquina, Raquel Hay que ver esto Ya es leyenda urbana Esto es fantasía, Raquel Eso, eso Que no se piense que tenemos inquinas Nooo Alejandro Vega, muchas gracias Claro, Raquel, buen fin Igualmente Igualmente Gracias